¡Ale! Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te sientes en esta noche? Pues me imagino que por los dos lados, ¿no? Porque yo sé que eres zorra de corazón y borrega ahora. Sinceramente bien difícil en el sentido de las porras, porque bien sabemos que nacimos con zorros, criamos unos zorritos chiquitos, los criamos porque pues fue la verdad, somos fundadores de los zorros y sinceramente pues parte de mí está con los zorros y pues la otra parte está mi hijo y pues hay que echarle porras a mi hijo, pero también todos los muchachos, por ejemplo, el Rodrigo Pich, al hijo del Chori, o sea, todos los muchachos sinceramente es como si estuviera viendo a mis hijos, entonces estoy entre medio de los dos. Tu hijo divino, o sea, ¿qué les puedo decir? Estamos, tú querías, o sea, en medio y sinceramente no sé si voy a echar porras, mi mamá no vas a oír decir nombres. Bueno, la verdad es que es un placer tenerte aquí, a tu hijo que nos visite como jugador de borregos. Sabemos cómo se ha dedicado allá en la escuela, cómo se ha dedicado en el gimnasio. Platícales un poco a las mamás, ¿qué tan difícil es para ellos adaptarse o para ustedes como papás mantener un hijo fuera? Demasiado difícil, más que estamos hablando de que es un hijo criado con familia, siempre con nosotros, ya sea en deporte, gracias a Dios salió muy deportista el cuate, pero muy difícil porque lo que son los primeros años, lloran, o sea, de todo, porque se quieren regresar, quieren estar con la familia. Hay veces que el mismo, son tanto los muchachos que se van fuera y hay demasiada competencia entre ellos, todos, entonces sienten la presión y es demasiada la presión, siendo que están acostumbrados aquí. Pero pues ni modo, hay que echarle ganas y es una oportunidad que tienen para estudiar fuera. Y sinceramente, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios pasamos las pruebas, porque son pruebas que se van poniendo, las pasamos cada una de ellas. Entonces, con decirte, pues ya sabes, está mi hijo también, Max, que se fue desde los 15 años, gracias a Dios viven los dos juntos, estudian y a la vez es fútbol americano. Pero sinceramente, como madre y más que estoy muy apegada a ellos, es, no, 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 ya, no aguanto. Hay veces, hay meses que es muy difícil, lloras de todo, más la inseguridad que hay ahorita en Nuevo León. Este, híjole, y otro detalle, que te pierdes, por ejemplo, tengo tres años que no veo a mi hijo jugar, siendo que yo no faltaba en ningún juego, tengo tres años que no he podido ir a Monterrey, y entonces ahorita se me hace bien difícil y bien padre, porque, puta, lo voy a ver. Entonces, pues, ni modo, echarle ánimo. Bueno, pues, amigos, ahorita por ahí vamos a corretear al hijo, para que lo conozcan. Toto, cuate, ¿qué se siente? ¿Qué se siente llegar a Mexicali después de irte con estos tremendos borreos? Pues, la verdad, es muy emotivo, yo, la verdad, cuando me fui hace tres años, nunca pensé que iba a volver a jugar aquí en este campo, y con muchas ganas, la verdad, representando a sus colores, pero, claro, guardando un respeto a la institución que me brindó la oportunidad de crecer a nivel nacional. Porque tú eres zorrito, si te acuerdas, ¿verdad? Empezaste desde chiquito, es lo que platicamos con tu mamá, nos da un orgullo tremendo, cuate, que vengas, este, con tu equipo, que vengas aquí a visitar al CETIS. Pero, platícale a los amigos, ¿cómo ha sido un poco tu vida allá? Que me imagino que no es fácil. No, nada es fácil allá. La verdad, ha sido mucho esfuerzo, sacrificio, más que nada gimnasio. Yo aquí yo no traigo un trabajo de gimnasio, allá fue cuando empecé, y más que nada, pues, las técnicas, las jugadas, todo ese tipo de cosas. Mi primer año de novato allá en el 2009 no fue fácil, pero gracias al coach Vasquez, mi coach de línea ofensiva, pude jugar muy bien el año 2010 y 2011. Y la verdad, pues, muy contento de venir otra vez a representar aquí al TEC de Monterrey. Cuate, te vimos en televisión en una final muy sufrida contra los aztecas de la Udla. Platícame, ¿qué es ese evento? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad, al principio, pues, era confianza, emoción de ganar la primera final en la Liga con la Dave. Bueno, pues, pues, fue tristeza y, más que nada, el equipo le borró a Zona con una sede de revancha. De que este año queremos llevar la final a Monterrey y ganarle al equipo que sea el que se nos ponga enfrente. Pero, claro, respetando a todos los rivales, pero yo creo que estamos listos para este año volver a la senda del campeonato. Pues, muchas gracias, cuate, te dejamos, porque estamos en el calentamiento, estamos a unos minutos del juego. Cuate, por último, lo que le quiero decir ahí a todos los muchachos que te ven y a todos los zorritos de ahí de Pop Warner que van a seguir tu camino. Sí, pues, yo fui socio fundador aquí de Zorzop Warner y que, la verdad, sigan por este camino, tengan dedicación y mucho esfuerzo, la verdad. Que le echen ganas. Gracias, cuate. Estamos viendo. Amigos de Primero 10, seguimos aquí en el juego. Amigos de Primero 10, seguimos aquí en el juego. No, 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 no. voy a me prender a mano izquierda un paso y un paso derecho, número 21 Rodrigo aquí 5,0,1 Y I'll show you to me And I'll face a tormenting And I'll show you To be given up And I'll show you No, 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 no And I'll show you I'll show you There's a etiquette Tu devin, a mamma Livin who had been landed on home It's a little child She was taken and they were taken Tu mamma målet Oh the Neville was born then And i'll show you And as accessible a Look at me ¡Ale, Juan! 699 Zona Centro, teléfono 554-1302. Deportes América, la casa del deportista. ¡Ale, Juan!